¿Qué es la responsabilidad de desarrollar herramientas políticas de Estado? Cumple un rol fundamental en situaciones como esta de crisis, de depresión o de pandemia, en un contexto donde estamos favorecidos, producto también de haber podido llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional en el cobro de dos juicios muy importantes que nos brindan recursos extras y esta reactivación de la economía. Bueno, generar políticas, herramientas desde el Estado para sostenerlas, para que ese crecimiento que se empieza a ver en distintos indicadores de la economía, en distintos rubros, se pueda sostener en el tiempo. El desafío pasa por ahí, porque si sostenemos ese crecimiento desde el Estado a través de las políticas que en el caso de la provincia de San Luis tenga la posibilidad de desarrollar, vamos a generar más puestos de trabajo, inversión, consumo y generar un dinamismo en la economía positivo. Que nos va a llevar tiempo sin duda salir de esta situación que nos arrastró a la pandemia, a la cual ingresamos de la peor manera. Hay que recordar que ingresamos a la pandemia con casi dos años de una profunda recesión económica, producto de las políticas económicas desacertadas del Gobierno anterior, de Macri. Y bueno, obviamente que eso nos puso en una situación muy difícil, pero bueno, no obstante eso, el camino perdido lo vamos a recuperar, en ese sentido somos optimistas. Y bueno, por ahí pasa el tema, el desafío de desplegar las políticas acertadas para recuperar ese crecimiento. Eso es una característica de la provincia de San Luis, donde transformamos nuestras políticas públicas, las transformamos en políticas de Estado. Eso quiere decir que son políticas que trascienden el tiempo y trascienden los gobiernos. Este proyecto que gobierna la provincia de San Luis, bueno, ha tenido siempre esa visión de establecer que estas políticas trascienden el tiempo. Y la forma de hacer eso es transformándolas en ley, de que este programa de reactivación económica o el programa Empezar tengan el respaldo de una ley, como son las estampillas escolares y un montón el plan de inclusión social, bueno, un montón de políticas de Estado que generan inclusión y progreso en la provincia, que se sostengan en el tiempo y es a través de una ley. Sin duda que la pandemia nos puso en ese desafío de articular desde el Estado mecanismos para propiciar o contribuir a la recuperación. Nosotros lo planteamos en el marco de una ley porque eso implica tener un consenso, un consenso de toda la sociedad y de todos los sectores políticos para que ponernos de acuerdo en que de esta situación tenemos que salir juntos. Y eso es más fácil tirando todos para el mismo lado, lo vemos reflejado en el convenio firmado con los municipios, los 65 municipios de la provincia de San Luis firmaron todos, más allá de su color, su bandera política, un convenio con la provincia para desarrollar, implementar casi 4.000 millones de pesos en obras de infraestructura en cada una de las localidades. Y bueno, el hecho de que esta reactivación económica también, cuando hablamos de exenciones impositivas, también es cierto que el Ejecutivo necesita la autorización mediante una ley de la legislatura provincial para poder brindar una exención impositiva. Pero bueno, eso también habla de que esta salida es consensuada, es dialogada y nos ponemos de acuerdo en que es el camino. En cuanto a lo que son estas políticas de reactivación y que contribuyen a reactivar la economía, está claro que el sector productivo va a ser el principal beneficiario y hacia donde va orientada estas políticas. Cuando hablamos del sector productivo es todo aquel que genera valor agregado, que implica la manufactura, producción, la elaboración, que entendemos que son distintas actividades económicas muy diversas, como puede ser la construcción, la indumentaria, la agroindustria, la industria en sí, la producción agropecuaria, bueno, que van a generar también puestos de trabajo. Por otro lado, el crédito también es una herramienta muy importante, porque bueno, es una forma de apuntalar a aquel emprendedor que tiene un proyecto, una idea en mente, él o un grupo de emprendedores que necesitan ese impulso inicial para hacer realidad su proyecto. Bueno, el crédito es una herramienta esencial, ¿no? Y hoy por hoy la situación de la economía, del mercado, hace muy difícil el acceso al crédito. En ese sentido, entendemos como provincia, como Estado, y sobre todo por las banderas que llevamos bien alto, que es la inclusión, la justicia social, el garantizar la igualdad de oportunidades, bueno, el crédito es una herramienta muy importante para tener ese impulso inicial, ¿no? Que muchas veces los emprendedores o el empresario o el comerciante se ve excluido por las propias barreras del mercado financiero que hacen que sea muy difícil acceder al crédito. En cuanto a lo que es la convocatoria, seguro que esto va a ser, nosotros lo pensamos a través de plataformas, es decir, de una plataforma digital, es decir, que los distintos interesados en participar tanto de estas líneas de créditos que mencionábamos recién, como de un régimen de exención impositiva, sea a través de una plataforma donde pueda interactuar con nosotros, presentar el proyecto, que nosotros lo podamos evaluar, podemos tener un ida y vuelta en el análisis del mismo para poder llegar, digamos, a un buen puerto y que, bueno, el solicitante pueda acceder al crédito o aquel empresario que quiera realizar una inversión en la provincia de San Luis, tenga un incentivo, un incentivo fiscal, es decir, que a cambio de pagar menores impuestos va a poder realizar una inversión en la provincia, que para el Estado es un costo fiscal porque, explicándolo para que lo entienda la ciudadanía, significa que la provincia va a resignar, va a cobrar menos impuestos, pero entendemos que es a cambio de un proyecto de inversión en la economía real, es decir, que van a ser ahorros o un capital financiero que el empresario lo va a invertir en la provincia de San Luis, generando productividad, nuevos puestos de trabajo. En ese sentido, nosotros, bueno, está claro que es preferible resignar un impuesto a cambio de una inversión productiva, que es la lógica que debe hacia donde debe ir el país, y el Estado tiene ese rol importante, la provincia obviamente hay cuestiones macroeconómicas que no define, pero bueno, sí, desde nuestro lado, todas las herramientas que podamos poner a disposición del sector privado para potenciarlo, bueno, vamos a estar en ese camino. Hay mucha expectativa, mucha ansiedad, nosotros los que hemos estado recepcionando llamados o hemos estado en contacto en la calle con los vecinos, con los comerciantes, con los empresarios, hay mucha expectativa, en ese sentido hay que aclarar que siempre las comunicaciones son por las vías oficiales, que va a haber una plataforma sobre la cual van a poder presentar los distintos proyectos, las solicitudes para llevar tranquilidad, digamos, a la población, pero sí, se ha generado una expectativa enorme porque, bueno, esto habla de la esperanza que hay en recuperar el camino perdido por la pandemia, así que, bueno, en los próximos días estaremos informando cómo van a ser los mecanismos para que todos los interesados puedan participar.